El calendario del fin del mundo Duncan propuso entonces un resumen del panorama tal como él lo veía y que la primera vez que lo leía hace unos 10 años más o menos me pareció verdaderamente aterrador pero bueno, creo que ya he superado un poco el temor en ese aspecto en parte porque habla de eventos realmente bastante lejanos aunque con el paso del tiempo muchos de sus puntos resultaron erróneos uno se da cuenta que tener errores de cálculo no implica tener un mal planteamiento solo que los datos de entrada estaban errados lo que quiero decir es que aunque las predicciones de Duncan se hayan equivocado en sus fechas y cronología de eventos eso no significa que no vayan a pasar los eventos siguen siendo más que probables, casi seguros muchos de ellos a no ser que se produzcan cambios importantes en nuestra propia civilización y en el modo de enfrentar los problemas que tenemos no es solo el cambio climático lo único que amenaza nuestro futuro sino la propia dinámica interna de nuestro actual sistema económico y político a nivel mundial Duncan creó un calendario de eventos importantes de acuerdo a las premisas y postulados de su teoría y eso es lo que vamos a compartir tal como los formuló originalmente notarán enseguida sin necesidad de que yo se los indique en qué puntos fallaron sus predicciones pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que ese error de cálculo no invalida la mayor parte de las premisas de su teoría empecemos en 1732 se tiene el registro de la utilización del carbón como fuente de combustible por primera vez se entiende que inicia aquí la primera revolución industrial en 1765 se crea la máquina de vapor y en 1859 tiene lugar la que se conoce como la primera perforación petrolera en 1869 se empieza a producir electricidad dando inicio a lo que se conoce como la segunda revolución industrial en 1886 bueno entre 1886 y 1900 el carbón desplaza a las biomasas como principal fuente de energía en el mundo entendemos por biomasa lo que es producido por elementos vivos es distinto el carbón que se extrae de las minas que el carbón que se extrae de que se obtiene quemando madera eso es biomasa en 1914 estalla la primera guerra mundial como todos saben en 1929 se produce la gran depresión son las primeras grandes convulsiones totales completas dentro de la civilización industrial la crisis continuada de ese sistema imperial colonial y su contradicción con el capital moderno en ese momento desemboca en dos grandes hitos bueno uno de los hitos es el super conocido de la segunda guerra mundial que inicia en 1939 y el otro es el despegue de la llamada tercera revolución industrial unos años antes y que es situada por convención en 1930 entre 1946 al finalizar la segunda guerra mundial y 1960 se produce la gran explosión demográfica lo que se conoce como el baby boom de donde vienen los actores baby boomers que salen en los memes entre 1951 y 1963 el petróleo se convierte en la fuente de energía primaria en el mundo entero en 1950 la población era de unos 2.690 millones de habitantes en el mundo entero esa cifra asciende a 3.690 millones para 1970 y unos 3 años después en 1973 se produce la primera gran crisis petrolera que dispara los precios del combustible y enfrenta a los Estados Unidos contra el OPEP un enfrentamiento comercial que dará como resultado a la segunda crisis petrolera en 1979 y a partir de ese momento bueno los países productores de petróleo en el medio oriente y en África no conocerían la paz en ese año se ha derrocado el Shah Raza Parlevi en Irán y luego se iniciará la guerra Irán-Iraq que durará toda la década de los 80 y que desembocará en la invasión de Kuwait en los años 90 y por supuesto en la primera guerra del Golfo y luego de la guerra del Golfo estalló en África la segunda guerra la segunda guerra del Congo que da como resultado más tarde perdón, ya la primera guerra del Congo y luego da como resultado la segunda guerra del Congo que también es conocida por cierto si no lo sabían como la guerra mundial africana que se tira unos 5 millones de muertos fue horrible si vieron la película Diamante Sangriento acontece durante ese periodo de tiempo es también por cierto en la década de los 80 nos adelantamos un poco cuando inicia el estancamiento del consumo energético per cápita que apenas se crecerá desde ese entonces y ya lo habíamos mencionado en una sección anterior del podcast para la década del 2000 se produce una vuelta al consumo del carbón como fuente de energía y aunque no, aunque ésta aún no ha desplazado el petróleo no es todavía una fuente primaria fue un papel importante en China por cierto que es ya la primera economía del mundo y en donde la contaminación producto de las minas de carbón y de la extracción del carbón es ya legendaria aparecen las noticias en los periódicos por todos lados en 2010 tiene lugar un pico de consumo energético per cápita aunque sin romper esto de la desaceleración también se produce un pico de producción petrolera en esa fecha y que luego inicia una caída hasta que se produce otro pico en este periodo del 2019-2020 que ya habíamos mencionado aquí empiezan las especulaciones de Duncan para el año 2012 Duncan estimaba que empezarían a producirse los primeros apagones o cortes de energía en el suministro eléctrico por la falta de recursos y que empezarían a ser más frecuentes en 2015 la población alcanzaría su pico máximo según Duncan de 6.900 millones de habitantes y desde entonces no volvería a alcanzar esa cifra que se reduciría hasta unos 5.200 millones entre el año 2027 y 2030 y a poco menos de 2.000 millones para el año 2050 en este escenario el sistema geopolítico actual basado en la interacción de grandes bloques continentales en el comercio marítimo entre ellos se fragmentaría y rompería definitivamente en el año 2100 aproximadamente se produciría el fin definitivo de la era industrial con el apagado final de todas las fábricas y maquinarias al no encontrar fuentes de energía sostenibles y todo esto se estima que los pueblos que tienen más probabilidades de sobrevivir al colapso son los que se encuentran en peores condiciones en la actualidad como algunas tribus aisladas del Amazonas de las selvas africanas y del sudeste asiático así como los bosquimanos y las tribus aborígenes australianas ajenas a todo el desarrollo de la civilización industrial son tribus que ya desde siempre han sido tribus de cazadores-recolectores no tienen ni siquiera nada que ver con la agricultura ya luego de esa fecha la antigua civilización se va a fragmentar en pequeños oasis de tierras cultivables pequeñas ciudades de no más de 20.000 habitantes como máximo porque encima de esa cifra la producción sería imposible de suplir el consumo y las grandes ciudades serían completamente abandonadas quedarían como grandes desiertos bastante peligrosos para andar es posible que se produzcan por supuesto algunos intentos fallidos de reindustrialización de la sociedad pero la gran mayoría continuarán existiendo como pequeñas sociedades tribales, autosustentables o como culturas o pequeños imperios parásitos o ligas de micronaciones federadas para protegerse y poder comerciar entre sí por supuesto limitados a lo que pueden obtener mediante la atracción animal o mediante navegación en pequeños ríos ya que las grandes rutas de comercio se verán realmente interrumpidas y volveríamos a un sistema semejante al que existía ya para en la época del imperio romano debido también por cierto al problema del agotamiento de la capacidad del cultivo de la tierra Duncan estimaba que las tierras arables o cultivables se agotarían por completo en algún punto entre el año 3000 y el año 5000 después de Cristo con lo que los sobrevivientes deberían volver entonces a un modo de vida basado en la casa y la recolección nuevamente ese será el fin definitivo de la civilización y los humanos regresarían a un estado semejante al que se encontraban durante la Edad de Piedra cuando construyeron Gobekli Tepe unos 15.000 años atrás este escenario no es realmente nada halagador es la cronología de eventos como la piensa Duncan espero por supuesto que hayan notado los puntos en donde la teoría de Duncan tiene sus debilidades y errores se centra sobre todo en el petróleo y la electricidad es su principal prejuicio pero al margen de no considerar al margen de no considerar el desarrollo de otras fuentes de energía y soluciones tecnológicas a los problemas de la capacidad de carga terrestre y todo esto sus puntos pienso yo que tienen mucha validez la crisis y los apagones eléctricos a gran escala no se han producido aún aunque ya hay indicios de crisis energética producto de la insostenibilidad de la economía en Europa y en Medio Oriente muchos países y regiones del mundo ahorita solamente cuentan con electricidad unas pocas horas al día para algunos ejemplos véase lo que pasa en África y sobre todo la crisis energética en el Líbano el paisaje que pintó H. G. Wells en su novena no parece realmente tan distópico es en realidad bastante plausible en ese futuro donde para mediados de este milenio es posible que existan solo unas pocas ciudades humanas en el mundo y el resto esté poblado de tribus de cazadores, recolectores y saqueadores suena como una auténtica edad oscura una especie de Mad Max más realista y que no se produciría en el año 2020 o 2030 sino que se produciría dentro de unos 500 o 600 años suena como una verdadera edad oscura que por cierto ya ocurrió algo semejante es lo que creemos que ocurrió en la caída de la edad del bronce y parece probable que nadie recuerde que en ese momento que hace unos siglos atrás había hombres flotando en el espacio y planeando construir minas y bases en la luna y preparándose para colonizar Marte ¿cuántos creerán en ese momento en ese futuro hipotético que en el espacio en algún punto oscuro llamado Lagrange 2 flota el James Webb el telescopio más grande jamás construido?